Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz Que el Señor les bendiga, que bueno que estamos nuevamente a través de estos medios televisivos para llevar una palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar leyendo en el libro del Evangelio escrito por San Mateo en el capítulo 11 solamente en el versículo 28 y dice así en el nombre del Señor Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando hoy día miramos nuestra sociedad, que todo el mundo anda estresado Cuando vemos que las mayores ventas de las farmacias son ansiolíticos Cuando dos vehículos colisionan o hay un problema de pasar uno por el lado del otro se detienen, van a los golpes, hay peleas Cuando en el trabajo el jefe se desquita con su subalterno y ese esposo llega a la casa a desquitarse con su esposa y su esposa se desquita con los hijos y comienza toda una cadena en la cual hoy día todos todo el mundo está viviendo irritablemente Es el tiempo de que podamos escuchar una invitación como la que hace nuestro Señor Jesucristo Vení a mí todos los cansados y trabajados y yo les haré descansar. Hay cansancios físicos que la persona que desempeña una labor y su trabajo es mayoritariamente de carácter físico en ocho horas puede recuperarse pero hay trabajos que son intelectuales que inclusive pueden pasar más de ocho horas y esa persona sigue y vive y vive cansado su cerebro está completamente agotado y aquí es donde el Señor le dice vení los que están cansados, cansados de sufrir cansados de vivir en una sociedad como esta Cuatro veces las personas vienen pensamiento hasta de quitarse la vida porque no encuentran razón, no encuentran estímulo para poder seguir viviendo porque todo les ha ido mal el hogar está en destrucción, el matrimonio está destruido sus hijos están en rebeldía entonces no hay qué más pueden hacer en una sociedad qué le está ofreciendo a una sociedad como esta escuchaba en estos días a la doctora Cordero con respecto a un tema muy especial sobre la tenencia de hijos o en su efecto las parejas modernas en vez de tener hijos por qué no tener mascota y hacía mención ella por su especialidad decía yo soy abuela, manifestaba textualmente ella y qué mundo le estamos entregando a nuestros nietos entonces muchos muchos matrimonios jóvenes tienen el gran temor qué entregarle a sus hijos o lo mayor entregarle a sus nietos cómo hacer la sociedad en un par de décadas más si Jesucristo no viene pronto para él cada día va a ser peor él va a ser una competitividad estresante una lucha tenaz y aquí es donde Jesús sale al encuentro del ser humano por lo general venía a mí todos cansados y trabajados porque si hay alguien que le puede entender a usted es el Señor este amado Señor Jesucristo nosotros creemos en un Dios trino y este Señor Jesucristo estaba allá en el principio creando todas las cosas el cielo, la tierra, la lumbrera mayor la menor, el sol, la luna la vegetación las montañas y cuando llegó Dios a hacer al hombre lo hizo con sus manos y dijo textualmente hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y ahí estaba este Dios en trino estaba el Padre estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo entonces cuando pasan miles de años y la promesa de Dios se hace una realidad y Dios envía a su Hijo al mundo no para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él es porque Dios conoce al ser humano este Cristo que estuvo aquí en la tierra conoce lo que es estar en este mundo de persecución en este mundo de mentiras en este mundo de calumnias en este mundo que en vez de socorrer al afligido se le hunde más entonces Él estuvo acá por ello una de las escrituras de las epístolas dice hijitos míos es Juan el que habla y dice hijitos míos si alguno vive ese pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y es la propiciación de nuestros pecados no solamente de los nuestros sino de todos entonces ¿quién tiene usted al lado del Padre a su diestra? está Jesucristo hoy día está sentado a la diestra de Dios está intercediendo por todas las personas y por ello yo hago énfasis cuando el Escritur le dice que Él nos conoce por dentro y por fuera el Señor le conoce a usted le conoce sus sus alegrías sus penas sus derrotas sus victorias le conoce sus logros le conoce tantas situaciones que usted ha tenido que vivir el Señor le reconoce y Él le ama y Él en este instante a través de este micro programa sale a su encuentro para decirle vení a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo les haré cansar el Señor quiere llevarle su carne el Señor quiere ayudarle frente a todas las situaciones que está viviendo Él quiere ayudarle en sus penas en sus esperanzas en sus deseos de aquí en adelante vení a mí el Señor dice vení a mí Él no le rechaza y esta esta invitación es amplia es inclusiva no coloca a alguien un filtro para decir mire a este a este no a este no lo invito a este otro tampoco no Él está invitando al hombre rico al hombre pobre al hombre docto al hombre ignorante está invitando al hombre de color al hombre blanco está invitando a todas las personas que necesitan urgentemente un descanso para su alma acuérdense que estamos constituidos en tres elementos cuerpo alma y espíritu y el cuerpo es la parte externa nuestra pero de repente no le ha pasado así un cansancio un agotamiento como que no quiere nada más y por ahí comienzan algunas situaciones como estas enfermedades que están tan de moda la depresión a lo mejor usted es una de las personas que está siendo afectada por la depresión bueno el señor quiere hacerle descansar los especialistas los psicólogos los psiquiatras etc ellos han estudiado algunos años en la universidad y procuran ayudar al ser humano y que bueno por ello pero si hay alguien que si realmente quiere ayudarnos y es el mejor médico de los médicos se llama Jesucristo y él le hace una invitación cariñosa en esta hora venga a mí dice el señor y yo le haré el caso el señor no le rechaza a usted le ama las condiciones que está vamos a estar orando por su familia por usted por todo lo que está viviendo padre te doy gracias por darme esta hermosa oportunidad de poder dirigirme a estos televidentes a través de estos medios de comunicación y manifestarle esta invitación maravillosa que tú haces que un día yo la acepté y de ese día soy testigo de que efectivamente a los cansados a los trabajados a los que no tienen esperanza tú los recibes con los brazos abiertos gracias señor porque un día te acordaste de mí y me trajiste con lazos de amor y me ha dado una nueva una nueva vida oro por aquellos que están afligidos porque han llorado porque están depresivos te robo para que alcance tu misericordia señor te damos gracias en el nombre de jesús nuestro señor y dios amén gracias por haberme permitido entrar en la intimidad de su hogar les recuerdo que este programa este micro programa se repite tres veces al día en la mañana aproximadamente como las nueve de la mañana y después en la tarde diecinueve horas aproximadamente y cerca de la una de la madrugada se está repitiendo tres veces al día y le invitamos si usted lo tiene bien para que pueda buscar a Dios servir a Dios con nosotros en los Andes en República Argentina esquina de Perú estamos los días martes y jueves diecinueve treinta horas y el día domingo a las dieciocho treinta horas en tiempo de invierno gracias y que Dios le bendiga si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera oír su voz